Todos los medios de comunicación que han estado pendientes de mi caso, pendientes de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos Ellos fueron parte de esta lucha Abrazos y admisiones para todos, para mi familia Los amo con todo mi corazón Ya habíamos tenido una reunión Y les había expresado mis cariños, mi amor, mi afecto para cada uno De ustedes Entonces, que resta por decir Llegar al punto del inicio de esta partida Mita gracia a todos y bendiciones para todos Los quiero y los amo